La censura del ultraoficialista Longobardi al también oficialista Fernández. Los diarios dominantes Clarín y La Nación en sus portadas de hoy continúan con la ridícula opereta. Víctor Hugo les pone los puntos. No son merecedores los que escriben esos artículos de semestantes calificativos. No son merecedores. Usted cree entonces que lo que pasó acá, volviendo al razonamiento inicial, que no lo quiero perder, es que de repente nos encontramos... Cuando me contaron el episodio, digo, mira, lo que debe haber sucedido es que alguien dijo, basta de pasarse. Lo que le ocurrió seguramente a Longobardi al hacer es que se le fue larga una nota con Jorge Asís. Le quedó menos tiempo para Alberto Fernández, después se lo tenía que dar porque lo lleva Alberto Fernández, seguramente está haciendo la nota, hasta a lo mejor da la nota, sigue. No lo puede cortar por culpa de que se le fue la mano con Asís. Tapa del diario Clarín. Insólito. Cortaron un programa donde se criticaba a la presidenta. Alberto Fernández estaba siendo entrevistado por Longobardi en el canal C5N. Yo creo que han perdido la chaveta. Porque en la etapa de la Nación de hoy, cuando ya tenés todos los elementos para haberlo analizado, discutido, se presenta el tema de lo que ocurrió en C5N ayer, que yo pensé que estaba concluido. Hoy la Nación lo lleva a la etapa. Cortaron un programa que cuestionaba al gobierno. El título dice claramente, la posibilidad que sea el gobierno. Bueno, no lo dicen porque no lo pueden decir, interrumpieron una entrevista con Alberto Fernández en el canal C5N. Intencionalidad política, pero que le sale mal. Porque la gente no cree, tenés que pasar por encima de la inteligencia, de las personas ya menos preparadas. Pero además lo sabe la gente de la Nación. ¿Por qué va a la etapa este tema con Alberto Fernández? También está la pregunta, ¿por qué Alberto Fernández después siguió hablando en algún otro programa? Dando a entender que sí. Estando usted al aire, de repente dejó de estar al aire, ¿esto es correcto? Nunca pensé que podría pasar algo así en la Argentina. Alguien le molestó lo que usted dijo, sí, obviamente, ¿no? Vivió un momento de desconcierto. Fernández, atento a su argumentación. Lo que sucedió ayer fue específicamente un hecho de censura o fue un exceso de formalidad, como dijo Haddad al explicar lo sucedido. Fue un hecho lamentable. Póngale cada uno lo que quiera ponerle, cada uno que lo interprete como se dé la gana. Porque Alberto Fernández después siguió hablando en algún otro programa, dando a entender que sí, cuando habla con Haddad, lo que Alberto Fernández le tiene que decir es, no te creo, a vos te llamaron del gobierno y cortaste el programa. Ahora el martes va Alberto Fernández. Y va a decir lo que quiera. Mirá si el gobierno da una orden y después la tira para atrás. Volvió a mentir Clarín. No hubo discriminación a su vocero Fernández. En este otro caso, sí hubo discriminación por parte de Clarín y luego ocultamiento de la verdad. Ja, raro. Viniendo de quien dice desvelarse por la libertad de expresión. También leí que hubo un fallo que realmente creo que reivindica a la justicia y al género. Hace un tiempo, en el diario Clarín hubo un artículo que hacía referencia a la Asignación Universal por Hijo y hablaba de fábrica de hijos. Diario Clarín, abril del 2009. La fábrica de hijos. Conciben en serie y obtienen una mejor pensión del Estado. Desde 2003, se cuadruplicó el padrón de madres con siete hijos. Es un formato familiar arraigado en el norte argentino, pero ahora también funciona como forma de supervivencia. Asegura 747 pesos al mes. Hubo tres diputadas de nuestro bloque, Diana Conti, Juliana Di Tulio y Teresa García, que obviamente en su calidad de mujeres y por el género se presentaron ante la justicia para demandar porque realmente la nota casi que era pecado embarazar sobre la que tenía un hijo era para cobrar la asignación, ¿no? Realmente. Y una mujer, mujer tenía que ser, creo que es el primer fallo que hay de la justicia así contra un artículo condenando al monopolio a retractarse en la misma nota, en el mismo espacio, y la firmó una mujer. Ni recuerdo el nombre de la jueza. Lo que sí me fijé que fue una mujer. Creo que no debe ser casualidad, sobre todo porque es tan difícil encontrar gente que realmente haga valer los principios democráticos y de igualdad para todos, ¿no? Para cerrar, un Opciones Múltiples. Multiple Choice en tiempos colonizados, ¿se acuerda? ¿Qué dirán Elia Yev, el bravo y Mahul sobre la mentirosa denuncia de censura a Longobardi y el vergonzoso caso que recién exhibimos? E. Nada. B. Nada. C. Absolutamente nada. Y la respuesta, si se permiten los chistes pavotes, tiene que ver con la actividad que también desarrolla José Meolans. Mirá, mirá, mirá. Mariposa, eso es mariposa. Mirá, mirá. Este nada viene. No, no, no. Es maravilloso. Mirá, mirá.